Música Esta mañana la calle García Cabrelles cambia su habitual bullicio por el sosiego del silencio. Muchos comercios y negocios locales continúan aún con el enrejado metálico echado y se ha ausentado el habitual ventambulante de las calles del barrio del Rastro. Gran parte de los puestos de frutas y verduras del mercado central tampoco ha levantado la cubierta de sus mercancías, ya que muchos de estos vendedores son musulmanes. Apenas se ha visto gente por los alrededores de la mezquita central, aunque quizás se haya dejado ver algún visitante local o foráneo e incluso algún que otro vecino que haya salido de casa a pasear. Tranquilo, demasiado tranquilo, estamos acostumbrados ya con ellos, la verdad, y ya está. Y no hay más, estamos acostumbrados todos con ellos, ya se sabe que aquí en Melilla vivimos con ellos. Me imagino que es porque es el Ramadán, ¿no? La fiesta del Ramadán. Me lo dijeron ayer cuando vine, no lo sabía, entonces, bueno, pues nada. Sí, está muy tranquilo. Me imagino que será una zona donde habitan más árabes en este sitio, y entonces, pues bueno, ellos toman sus fiestas, sus cosillas, pues como nosotros las nuestras, ¿no? Este miércoles una parte de Melilla ha amanecido en silencio y es que la comunidad musulmana de la ciudad se encuentra disfrutando de uno de sus grandes días festivos en familia, el Eidelfiter. Estoy de efectivo por la mañana y trabajo por la tarde. Anda. Y bien, pero bien. ¿Y cómo se ha encontrado hoy la ciudad? Un poco vacía, pero es normal. Hay mayoría de poblaciones musulmanas y es normal de que esté un poquito así vacía, pero bueno, vacía entre comillas, estar con los familiares y celebrando seguramente. Mientras tanto, el ritmo no para para otros. La otra parte de la ciudad se encuentra trabajando, aunque sabe que para sus vecinos es fiesta. Pues como un día cualquiera, un día cualquiera. Hoy tengo que ir a poner niños al colegio y todo igualmente. Pues yo no soy musulmana. En contrao. La verdad, la mitad trabajando, la mitad no. Porque aquí la mayoría de los marroquíes son los que llegan a la ciudad. Y hay también quien piensa que debería marcarse ya como un día festivo cualquiera en la ciudad autónoma. Dentro de poco lo tienen que hacer un día festivo. Sí, porque es que ya hay mayoría musulmana y la ciudad está parada completamente. Y de esta manera yo tengo trabajadores musulmanes y de esta manera lo tienen que hacer como fiesta local. El mes sagrado de Ramadán está llegando a su fin y pronto la ciudad volverá a recuperar su común compás urbano. Ya solo queda llevar buenos deseos a nuestros conciudadanos por el fin de sus fiestas. Ya se ve que es una fiesta de musulmanes y toda la gente está con festivo, lo celebran y está muy bien, la verdad. Para nosotros es un mes sagrado y es un día muy grande para los musulmanes. Y felicidades a todos los musulmanes que lo pasen muy bien y con paz y bien. Gracias. 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 Gracias.